Estamos acá con el Negrito y Domingo vinimos a hacerle el último retoque al banquito que le va a venir a buscar el amigo Adrián ahora dentro de un rato y Gladys, no sé si vendrá lo van a venir a buscar y vamos a salir de gira artístico y nos vamos a ir a dar una vueltita con la Negrita vamos a llevar un asadorcito y nos vamos a ir a dar una vuelta por ahí no sé dónde vamos a ir a comer algo pero el asadito lo vamos a hacer nosotros Mirá, acá estamos armando la crotera la crotera de allá nos la damos todo acá con la misma onda de la crotera que tenía allá tenemos los perritos acá tenemos el banquito acá tenemos el banquito podés acostarte a dormir así mirá, hay lugar para todo hay lugar para todo para quién es? para Adrián, lo va a venir a buscar hoy Adrián es la tablita de quebracho tenés algún problema que se quiebre 2 metros 40 no, 2 metros 50 tiene fijate lo que es la hermosura y acá estamos armando la crotera mirá mirá, mirá, mirá mirá el banquito de la alegría las rueditas y fue el talvecito y las felicito acá estamos armando todo lo que va a ser la crotera bueno, acá va a ir todo con ya te digo, con quebrantes todo lo que vamos a tener que hacer y otra cosa te digo disfrutar del domingo disfrutar del domingo hoy tenemos que salir mirá, nosotros nos vamos a ir con la levita laburamos toda la semana imagínate lo que hemos trabajado esta semana toda la semana trabajando estamos haciendo tenemos la nave nodriza que ya la van a ver el Titanic ¿qué querés que te diga? disfruta de la vida mirá, nosotros vamos con una faturita con la levita y después ¿de dónde nos vamos? a pasear nos vamos a ir a pasear vamos a cargar un asador como siempre vamos a cargar el el Olimpo disfruta de la vida hoy domingo mirá con este día espectacular de sol salí de tu casa aunque sea salí en bicicleta caminando anda donde tenga que ir disfruta de la vida que te digo que la vida es cortita de la cuna a la vejez pasamos una sola vez te lo aviso no hay dos pasadas lo que vas perdiendo en los años de hacer no lo recuperás más así que dale para adelante porque nosotros tratamos de disfrutarla de la mejor forma la vida ¿o no? sí no nos quejamos estamos toda la semana tranquilos vamos, venimos y hoy dijimos bueno estamos un ratito acá porque le vamos a entregar ese banco a Adrián que vamos a pesar ese banco pero todos bancos grandotes todos de quebracho pesados así que no hay dos no hay dos lo que no hiciste lo que pasó pasó tiempo pasado y me dejes el cuerpo pero hay que estar como haciendo de acá la mente la tenés fe de tener nuevita joven ¿quién te mantiene la mente nuevita? mi querida negrita bueno nos dejo vamos a comer una faturita y a darle para adelante bueno te quiero mucho yo también ay que lindo bueno nos vemos en el próximo video